En el capítulo anterior Estamos en Miami Seguimos trabajando para nuestro siguiente disco Y pues bueno En estos precisos momentos vamos camino al estudio Al estudio center en Miami Vamos a grabar con De La Ghetto una canción Estamos muy emocionados, muy felices Quiero contarles una pequeña anécdota Cuando yo era chico yo tenía 12 años Yo escuchaba De La Ghetto con sensación del bloque Y esa canción marcó mi vida ¿Por qué? Porque era una canción que le encantaba a mi hermano mayor Y mi hermano mayor hasta la tenía de despertador Entonces era una canción que escuchaba todos los días Y significa pues mucho para mí ¿Sabes? El hecho de escuchar esa canción, ese vibesito Me acuerdo cuando nos levantamos para ir a la escuela Y pues es un momento increíble de mi vida Y yo creo que la vida tiene un porqué siempre Y alinea las cosas Y el día de hoy estamos en estudio center Miami Grabando una canción con De La Ghetto Entonces no se lo pueden perder Esto se va a poner muy duro Entonces estudio center, bienvenido Estamos ready papi, bienvenido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Nuestro conoce a Héctor también Héctor Héctor Hola Hola, mira, mira, ni sabía que venía y mira lo tengo puesto, mira lo tengo puesto, mira lo tengo puesto, mira lo tengo puesto, el sabe, el sabe, el sabe, la sangre dura, muy duro Para donde tu nos digas mi rey, este de acá, este de acá Pues son los tía tíos que hemos llegado al estudio, miren nada más el vibesito, Ricky ran ran ran, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer buena música Cada vez es más increíble como nos encontramos gente que está en nuestro mismo canal, que trabaja fuerte para que juntos logremos hacer un disco muy, pero muy duro Funky, funky, es como Bruno Mars en español, ¿no? A little bit of Michael Jackson in there too, a little bit of the funk, yup, uh-huh Man, thanks, thanks Yami no va a sentirla Yami no va a sentirla Yami no va a sentirla Si, yami te hagas luego puede ocupar algunas cosas bien las tendencias sexuales de Que vas a hacer, me vas a caer, tu vida no es como la mía La vida está llena de bendiciones y oportunidades, debes aprovecharlas siempre, trabajar duro sin pensar en qué puede salir mal Nosotros somos dueños de nuestro destino, y depende solo de nosotros que todo lo que queramos se haga realidad Vive cada experiencia al máximo, y nunca digas no puedo, porque toda meta es alcanzable, solo debes trabajar e intentarlo Sí, está cool porque a nosotros nos gusta, nos gusta la de los pueblos Yo creo que esto es parte de una idea, crear como una idea del concepto del que queramos la canción Sabes, como poner una situación, y en base a eso sacar todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? El trabajo en equipo Sin duda alguna es lo más importante Para cualquier cosa que te propongas en la vida Sueña junto a más personas Que creen en lo mismo que tú crees ¡Gracias! ¡Gracias! Y después la segunda va a ser al revés ¡Ok! ¡Ok! Me gusta Me encanta Para eso mismo Y para cambiarla Y después nos vamos cambiando Lo estamos logrando Este sueño se va a cumplir Y cuando lleguemos a la meta Créanme que lo vamos a celebrar a lo grande ¡Gracias! 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 Jugaste con mis sentimientos sin razón Ahora quieres tú una explicación Jugaste con mis sentimientos sin razón Ahora quieres tú una explicación Yo no voy a regalar mi corazón No ¡Gracias! 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 a casa, a seguir trabajando, que aún hay muchas sorpresas. Si te gustó este capítulo, dale like y comenta la parte que más te haya gustado del video. Recuerda suscribirte y activar mis notificaciones picándole a la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de la serie Making the Record y así conozcas cómo fue que hice todo mi siguiente álbum. Todos los viernes a las 4 de la tarde, MB regresó a YouTube. Gracias por ver el video.